¡Sinme! Yo te la quiero con la voz Yo te quiero con la voz Yo no puedo hablar con el pelo Yo no puedo hablar con el pelo Yo no te digo Siento tu vida No me pensé que tú te sientes O la vida que te entiendo Yo estoy sola a toda hora Y eso que siempre O el futuro Yo te quiero Tú me quieres O que a veces te deje de desespero Tuna, o la del cielo, villan Me dice moriré el corazón Y ya no podré ni llorar Sin ti No me hace nada, una canción Yo vine para hacerte mejor Yo te enseñaré quizás más Si tú te vas Te voy a pedirle perdón Tú ya no tené el corazón Ay, yo no me quiero aspirar Te necesito como alguien para respirar No te voy a acordarte de mí Me pide que yo vivo por ti No te vas a poder me olvidar Te necesito como alguien para respirar 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 Dice que cuatro semanas parecen todo Pero porque tú lo sabes Con el cual yo no te llena Si amores y yo no te parece mucho Y tú lo sabes, tú viste que me ha hecho más Y no te voy a acordarte de eso es mi culpa Alguien no te ha hecho jajado De que lo que te quiero es que sea que para ti Yo fui creado Los milagros en la guerra no tienen explicación Y no soy el problema, son la solución Hola, señoría Si morirá el corazón Ya no podré ni llorar Cuidado por la noche en la mente Yo no puedo que ver si no seas Y yo voy a acordarte de eso es mi culpa Y yo te enseñaré lo que es nada En la guerra no empezará Sí, tú terminas Pero va a acordarte de mí No puedo que ver la noche Lo que yo voy a acordarte de eso es mi culpa No sé cómo me olvidaré Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, me necesito como nadie para respirar Oh, 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 me necesito como nadie para respirar Oh, oh, me necesito como nadie para respirar Oh, oh, me necesito como nadie para respirar